Aprovecho la visita de los amigos de la revista NOS para invitar a toda la comunidad de Chillán y los alrededores a consumir carne nacional. La pueden encontrar en supermercados, en su carnicería habitual, en minimarket y les damos la garantía de que van a consumir un producto inocuo y van a tener una buena experiencia comprando carne nacional.